Para resumir un poquito de la historia de un buen amigo Muy vida persona formaba parte de un barrio conocido Supo defenderse y como buen soldado respondió contigo Cuando le dieron tiempo venían tras sus pasos y cayó abatido Mi barrio mojado, legalos mafiosos me dieron abrigo Rayaban paredes con mis camaradas desde muy morrido En la historia grabado agosto 29, la noche de un jueves Dos de la mañana quisieron bajarme, pero traía un cohete Saqué mi pistola y respondí a balazos, quise defenderme Me les fui peleando y no tuve suerte, me dieron la muerte Dependiendo del TRK y este surcentro de mis enemigos Para recorrer, prendan un cigarrito De curso un gallito Javier es mi nombre, pero por el Big Night mejor conocido Me gustaba pasear por mis calles y pistear con mis amigos Familia primero, son mi prioridad y mi orgullo, son mis hijos Sigan su camino, recuerden que su padre cuanto los quiso Recuerden mi alegría, así fui con mi gente Mi rostro sonriente, no llora en mi muerte Que esto no es pa' siempre Volverán a verme Familia y amigos por hoy me despido, del cielo los cuido El mundo fue bueno, ya que pasa el tiempo estaremos reunidos Adiós los hueteros, mi lealtad, les muestro el barrio, he dependido Adiós los mafiosos, sé que están dolidos, mis fieles amigos Destapen botellas de whisky o cerveza Para recorrer, yo sigo presente Recuerden que siempre Seré el nueve grande Ahí quedan sus amigos, Ladera Boys, Compa Paco, Batuta Music, What's Your Name Entertainment